1, 2, los micrófonos, ole, los micrófonos, proba, proba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, 4 o 5, los micrófonos, el sexo, los micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, trocados, calados, los micrófonos, enis, jockey, discodense, álbum, music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, los micrófonos, Los tubos, los micrófons Los mundos, los micrófons Las bolas, sin profetas Los moches, los micrófons Chupaíta, los micrófons El sexo, el sexo El sexo, no micrófons Y ahora, los tubos Los tubos, ellos, jockey Dos, los micrófons Olé, los micrófons Proba, prova, los micrófons Sin amor, los micrófons Cuatro, cinco, los micrófons El sexo, no micrófons Chicasitas, los micrófons Mercados, trovados, calados Los micrófons, ellos, jockey Disco, dance, house, music After hour, los micrófons Mi vida, los micrófons Las tetas, no micrófons Los culos, los micrófons Los micrófons Las bolas, sin micrófons Los noche, los micrófons Chupaíta, no micrófons Chupaíta, no micrófons Chupaíta, no micrófons Chupaíta, no micrófons Y ahora, los tubos Chupaíta, no micrófons Sin amor, los micrófonos Cuatro o cinco, los micrófonos El sexo, no micrófonos Chicas lindas, los micrófonos Mercados, trocados, calados Los micrófonos, el disco dance Disco dance, out music, after hour Los micrófonos, el digital, los micrófonos Las tetas, no micrófonos Los pulos, los micrófonos Mi mundo, los micrófonos Las bombas, sin micrófonos Noche, los micrófonos Chupaita, no micrófonos Chupaita, no micrófonos El sexo, el sexo El sexo, no micrófonos El jockey, mixta ¡Bravo! Señalas señores, ponemos el punto final A esta primera noche Rey de Bohemia 2014 La cita es mañana